¡Armando y Milen! ¡Armando, machu! ¡Qué rico huele! ¿Qué te has echado? ¿Qué te puedo decir? Es mi olor natural. ¡Melicitaciones! Ustedes han ganado. Están extraordinarios. A mí me encantaría hacer su dani, su collar y sandi. Retírate. Retírate de acá un ratito. ¿Se han dado cuenta? Un día me quiere, un día no me quiere. ¡Tres! ¿Qué te falta? ¡Nada! ¡Dos! Eso me pasa por sensible. Oye, Machuca, ¿qué haces, ah? Machuca, te estoy marcando. ¡Ay! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Amigo, machuquín, machuquín. ¡MACHUCA! Dime, mi amor, dime. ¿Se han dado cuenta como a pesar de que estamos casi en el final nos queremos? ¿Puedes moverte que no avanzó? ¡Avanza! ¿En qué momento me puse de pareja yo del... Yo entré a vuelta de guacho.